San Simón San Simón Nace una linda guaguita De un amor inesperado Ella solo era su amiga Y ahora la ama con su vida Y la conoció bailando Y así se fue enamorando Le da gracias al destino Por ponerla en su camino San Simón, San Simón Tincos de Bolivia San Simón, San Simón Tincos de Bolivia Tincos, ya está Tincos de Bolivia San Simón Tincos de Bolivia San Simón Tincos de Bolivia ¡Vamos! 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 Es la niña de su...